Felicitaciones Diego Ciantini por esta pole de las TC Pickup Bueno, muchas gracias, la verdad que contento, feliz, muy agradecido a todo el equipo por el esfuerzo que hicieron para poder llegar a armar la camioneta en tiempo y en forma y bueno, poder devolvérselo con una buena pole, la verdad que es muy lindo ¿Cómo sale esta vuelta que te deja arriba de todos? Mirá, la realidad es que veníamos a correr con buenas expectativas, pero no las mejores ya te digo, porque se llegó muy justo a armar la camioneta y después en el entrenamiento es como que ya la empezamos a fabricar esa pole porque ya se sintió muy bien, pudimos quedar cuartos y bueno, después eso nos dio la confianza para salir a clasificar y hacer una buena vuelta ¿Cómo te sentiste con el reas faltado? Bien, bien, como te digo, todavía hay cosas para mejorar, tenemos que seguir trabajando pero bueno, lo importante es poder arrancar, arrancar de esta manera, así que feliz Felicitaciones Diego Muchas gracias